Nuestra alcaldesa no le alcanza más de 10.000 millones de dólares de presupuesto y ahora quiere que los electores le aprobemos en noviembre un préstamo de 2.500 millones más para endeudarnos más. Después vamos a ver exactamente... Es que lo de... Estos gobiernos paquidérmicos con linfangitis monetaria, es una cosa, elefantiasis... Te falta ahí una palabra, ¿eh? ¿Cuál? Demócrata. Ah, bueno. Los republicanos también gastan. Lo que pasa es que desregulan, hay un balance. Esta gente no les va como quiera, ¿no? Mira, para caer en el condado, voy a empezar por Argentina. La gran manifestación, el paro general que le hicieron apenas a mes y medio de estar en el poder a mi ley, no la habían hecho ni uno solo al gobierno anterior, ni un solo paro general. Y alguien sacó las cuentas, bueno, ya está aquí Andrés Reinaldo y por supuesto que está aquí también Diego Vaz. Diego, sacando la cuenta de los paros generales que se han hecho en Argentina. Y de unos 40, pues solo un tercio han sido a gobiernos de izquierda. A los kirchneristas, al señor saliente no le hicieron ni uno. Alberto Fernández. Ni un solo paro general. Claro. ¿Eh? Claro que no. ¿Tú crees que sí? ¿Tú recuerdas alguno? No, no, claro que no. De ninguna manera. No, no, no. Alberto Fernández seguro que no le hicieron nada. Y hablando del apoyo internacional a todas estas cosas. A pesar del desastre. Y no fue por falta de motivos, ¿eh? Porque la verdad. No sé si fuiste tú quien lo mencionó, Jao, o fue en otro lugar que lo vi. Si está bien, fui yo. Sí. Exactamente. Que decían. La modestia. Claro, claro. Que en España está este tipo monedero. Monedero. Hablando de la inflación. ¿Fuiste tú? Sí, 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 fui yo. Hablando de la inflación en Argentina. Así que ahora sí hay inflación. Y alguien también le sacó que durante el kirchnerismo no habló de la inflación. No habló de la inflación. Mira, no, hablando de inflación. El dólar informal en Argentina amaneció hoy. El informal que digo yo, que es el formal, que es el verdadero. No, no. Busqué hoy, hay un montón de dólares. Hay muchos, claro. A 1260. Claro. 1260 pesos el informal. El oficial 870.13. Y además, todo eso depende de si compras o si vendes. El oficial 8.870. No, 810 si compras. Ok. Ahí te joden. Sí, 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 claro. 870 si vendes. Sí. En todas partes te hacen ese truco. Sí, eso siempre hay una diferencia. Pero aquí hay más. Hay un dólar blue que es distinto al, según leo, 1210. Correcto. Hay un dólar tarjeta. 1.392. Claro, el dólar blue, si compras 1.210, si vende 1.260. Hay un dólar turista. 1.392 vale igual que el dólar tarjeta. Hay un dólar mayorista. Hay un CCL, que no sé qué es. Hay un MEP. Es una cosa. Hay un montón de dólares. Y los americanos no se han enterado que tienen tantos dólares distintos, ¿no? Claro. Es una cosa muy... Bueno, en una época había uno que se llamaba el dólar Coldplay. Coldplay es un grupo musical. Ah, sí. Y entonces era un dólar para eventos internacionales. Con ese dólar cotizaron a Taylor Swift, con ese dólar cotizaron a todos los artistas internacionales que van a presentarse a Argentina. Hay un truco en el cambio. En Venezuela mucha gente se hizo millonario simplemente cambiando dinero al cambio oficial y vendiéndolo a... Comprando al oficial y vendiéndolo al paralelo. Ajá. Igual que el precio del petróleo. Ahora, sin embargo, fíjate, como mismo digo esta defensa de mi ley, voy poniendo los peros. Hay un líder que escuché hoy, como dicen ustedes, de la Cámpora. Sí. Era un líder kirchnerista, que estaba pidiendo que el hijo de Kirchner, que creo que es un líder provincial del kirchnerismo, regional, o no sé qué, que renuncie a la presidencia. Porque toda esta gente, acuérdate que son clanes familiares también. La presidencia del partido, me parece que... Es la presidencia del partido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el tipo hizo una reflexión válida. Dijo que él participó en la marcha de ayer con sus reticencias, porque lo que él dice es que el país cambia y da bandazos de un lado a otro dependiendo de los gobiernos. Que llega un gobierno de izquierda y estatiza. Después llega uno de derecha y privatiza. Él dijo privatiza todo, no es verdad, porque Macri no lo privatizó todo. Pero bueno, y que de alguna manera, esas dictaduras de la pequeña mayoría, y digo pequeña mayoría porque no es una mayoría del 70%, sino, por ejemplo, Milley, que arrasó, ganó con el 55,65% de los votos contra el 44.35%. Es decir, obtuvo 14 millones de votos, pero hubo 11 millones de argentinos que no votaron por él. Entonces, ahí hay un problema tremendo, porque los presidentes tienen tanto poder que pueden pasar por encima de la voluntad de los 11 millones. Da lo mismo, cuando la izquierda gana, es igual. Tomando en cuenta que 76% de los argentinos con derecho a voto fueron los que votaron, o sea, un 24% no votó. Estamos hablando de más de 11 millones. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo tú resuelves que alguien, no con el 55,6 de Milley, sino a veces con el 50 más 1, vire el país al revés? ¿Y los otros que no están de acuerdo? Entonces, yo tengo una idea, pero la verdad que hay otra en funcionamiento aquí en los Estados Unidos en peligro de extinción, que son los balances. Estados Unidos tiene que defender a mi modo de ver. Esos bandazos se evitan colocando, como fue la intención de los poderes iniciales del país con los padres fundadores, pues, dando más poder al Ejecutivo que al Legislativo. Fíjate que en los orígenes de los Estados Unidos ni siquiera se habla de los partidos políticos y de la Presidencia apenas. La idea es que el poder radique en el Legislativo, es decir, en el Congreso y en el Senado. Que es definitivo al pueblo. Los representantes elegidos por el pueblo. Exactamente, más que la Presidencia. Entonces, bueno, el Presidente también es elegido, pero, 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 la idea inicial de los Estados Unidos es que ese Presidente tuviera un peso menor. Pero lo que ha ocurrido con los años es que hacen unas campañas de descrédito al Congreso. Dicen, es una olla de grillo que se pasa en el día fajado, que no se ponen de acuerdo. Están ahí para eso. Están ahí para fajarse, para, al final se tendría, tienen que poner de acuerdo, para cuando la cosa está peliaguda discutan una, dos y tres veces. Entonces, en el Congreso, para hacer un cambio radical, no basta el 50 más uno. Eso, esa es la, esa es la magia de la, de la democracia norteamericana que, repito, está en peligro. Necesitan el 60% y a veces más de los votos. Y luego el Senado tiene la oportunidad de matizar y el Presidente de vetar y después, pero, pero, de vetar no significa que cuando veta, después pone la ley suya en sustitución de la otra. Otra no, tiene que volver al Congreso, tiene que volver al Senado, etcétera. Los que quieren quitar aquí el llamado filibusterismo, filibuster, que es ese 60%, que hasta que no tengan el 60% discuten y discuten, y por eso Ted Cruz estuvo hablando no sé cuánto tiempo para alargar y todo eso, se equivocan, porque eliminarían los frenos y los balances. Y entonces, ahora están ellos en el poder, pero cuando no estén en el poder, se van a quejar. Cuando el Ejecutivo tiene demasiado poder, puede, repito, ganar por un voto e ignorar la voluntad de la mitad que no le votó. Eso es lo que los padres fundadores llamaban evitar la dictadura de la mayoría. Que tú tengas la mayoría no te da derecho. Eso de que la mayoría nunca se equivoca, no, la mayoría se equivoca un montón de veces. Podría, de alguna manera, a mí se me ocurre una cosa, que no es práctica, pero que es la idea, de que para poder tú hacer un cambio radical, ya que hay tanto poder concentrado en América Latina, en las presidencias, en el Ejecutivo, tengas que ganar con un 70%. Por ejemplo, para convocar a una constituyente, como hizo Chávez y como han hecho todo, no puedes hacerlo si no has ganado con el 75% de los votos. Porque eso de que tú, con 50 más 1, llegas, llamas a una constituyente y cambias el país de la A a la Z, como intentó hacer ahora Chile. Eso solamente en nuestros países de opereta, porque las constituciones en los países serios solo se cambian después de una quiebra del orden muy grande. O sea, Francia, del imperio a la república, de la república a lo otro. Si no, no se cambia. Porque Francia es la revolución fracasada. Y la americana es la exitosa y eso no lo resiste. Exacto. No se cambia. Eso de asamblea constituyente, eso es una cosa completamente... Como si no en el 40 en Cuba. Exacto. Eso es completamente... Eso es un truco para hacer la revolución desde dentro. Exacto. El pueblo apoya una constitución. Se supone que esa constitución ya está hecha, es la que rige de eso. Entonces, según la realidad, va obligando, pues se van creando leyes nuevas, se van... algunas leyes pasan a... se vuelven ociosas porque ya no funcionan. Pero la constitu... no hay ninguna constituyente, señores, en la democracia. Si hace falta una ley nueva, la gente saca la ley nueva. Yo me puse a averiguar hoy, Diego. Dije, a ver, ¿en los Estados Unidos se puede llamar a una constituyente? No. ¿O no? No. ¿Sabes por qué no se puede llamar a una constituyente? Porque no se puede hacer un referendo. Porque el truco es un referendo para cambiar la constitución. No se puede hacer un referendo porque la enmienda número 10 dice que todos aquellos poderes que no fueron entregados al gobierno federal se le entregan a los gobiernos estatales y al pueblo. Entonces, por lo tanto, no existe la posibilidad legal de que mañana Trump o Biden hoy diga constituyente, vamos a cambiar todas las leyes. No, para hacer una enmienda, que no es lo mismo que cambiar la constitución de la A a la Z, tienes que tener, mira tú qué cosa esta, el 60% del Congreso, el Senado, y después las tres cuartas partes del voto en cada uno de los estados. Entonces, eso hace que la constitución norteamericana haya sido la más estable con todo y cosas que, por ejemplo, el problema con la enmienda 2 de las armas, que cambiar la constitución aquí, gracias a Dios, es muy, pero muy complicado. Cambiarla por completo es imposible, a no ser que den un golpe de Estado, una revolución. Pero de manera civilizada es imposible. Entonces, ¿qué pasa en nuestros países? Que llegan constituyente, cambié el país, lo convertí en comunista. O, como en la Argentina, que se estaban quejando, yo no, yo no conozco la política argentina lo suficiente para eso, escuchando la radio de Argentina, gracias hoy al mundo digital. Que viene un, pero lo viví en Panamá, llega un presidente del PRC, el partido que era partido de Torrijos y de Noriega, el PRD, disculpa, partido revolucionario democrático, ellos se robaron el término democrático. Que hay un PRD en República Dominicana también. Y, oye, el cambio es total. ¿Por qué otra cosa sabia que hicieron aquí los americanos? Fíjate que los congresistas cada dos años, y los senadores cada seis. Por lo tanto, cuando en la ola roja o en la ola azul de entusiasmo llega un presidente republicano o un presidente demócrata, no cambia todo el Congreso. Claro. Pero en nuestros países se pone en juego en un mismo día todo. Entonces, de un día para otro, ganó un partido y todos los que estaban se fueron. Y como hay tantos empleados públicos, cambian desde el administrador, de la empresa, el legislador, el que tiene el presidente de la telefónica, el de la de no sé cuánto, los periodistas. Es un dolor de cabeza increíble. Además, el concepto ese de referendo es completamente demagógico por el hecho de que cuando en la sociedad, la sociedad es libre, hay medios de comunicación que transmiten tu mensaje y todo eso, la gente presiona por poner el tema candente en la boleta. Y ese tema termina en la boleta, a la larga, y la gente termina votando, como ahora con el aborto, a favor o en contra, según les interese. Los temas candentes no necesitan pasar por un referendo, pasan por la opinión pública, de la opinión pública a la boleta y de la boleta al día de las elecciones. Porque, bueno, y ahí viene un problema. Esos poderes entregados a los estados y a los gobiernos locales están siendo abusados, que ahí voy a parar en la alcaldesa. Supuestamente, nuestros gobiernos locales deben balancear el presupuesto. ¿Qué significa balancear el presupuesto? Que no puedes ir a los bancos a pedir préstamos. Porque ya basta con el gobierno federal que mira donde nos tienen endeudados. Si además nuestros gobiernos locales piden préstamos, entonces le dan la vuelta a esto. ¿Y qué quieren usar? Un referendo. Es que es lo que digo yo, todos esos referendos para cambiar la constitución del Estado o para agregarle enmiendas a la constitución del Estado, se está abusando de ellos. Porque la idea de los padres fundadores, que hay que hacerle caso a los padres fundadores, porque hicieron la nación más próspera de la historia de la humanidad, que es los Estados Unidos. Ellos dijeron, mira, esa función tiene que estar en manos de los que el pueblo elija. ¿Por qué? Porque en una boleta electoral, en dos líneas escritas o cuatro o cinco o dos párrafos con mala o buena intención, tú no puedes hacerte una idea de verdad de qué es lo que le conviene al pueblo. Yo, como tú, como tantos periodistas aquí, hemos asistido a debates en las ciudades de Miami, en Tallahassee, hemos visto por televisión en Washington, y te das cuenta que la ley X, que alguien la propone, de repente alguien se para y habla a favor de ella. Tú dices, es verdad, tienes razón. Después se para otro y dice otra cosa. Tú dices, mira, la verdad es que no había pensado en ese punto. Y cuando viene y te metes tres días, y en esos tres días tu opinión va cambiando hasta que se forma la opinión de los legisladores en un debate amplio, lleno de información y de detalles. Por lo tanto, en una boleta electoral, en un referendo, en dos párrafos, tú no puedes pasar por ese proceso. Y los padres fundadores se dieron cuenta de eso, de que no se puede legislar desde los referendos. Y entonces yo creo, y vamos a ver después, que pide nuestra alcaldesa, que hay que decirle que no. Pero un no del tamaño del Empire State. Un no del tamaño del presupuesto que tiene el condado. ¿Qué me dices, Diego? ¿Seguimos hasta las 2 y 65? Me parece la pausa. ¿Ella? Hay una contradicción dialéctica entre la directora y el productor. No llegan los whatsappes. Pero mira, en realidad, vaya, déjame no decir que hay que tener cara para que no piensen que quiero ofender ni nada de eso. Pero hay que ser audaz. Ella misma lo dijo en su discurso. Hay que ser audaz para, en los momentos en que estamos apenas saliendo de una crisis económica grande, empezar con esos cuentos de subir el impuesto para esto. Señora alcaldesa. Mientras las aceras... Señora alcaldesa... No tenemos desagües... Por lo que tiene que empezar a hablar es por reducción del aparato del condado, reducción de los empleados, por... Pero te movilizan entonces los empleados que, mira, te quieren quitar tu puesto de trabajo. Reducción... Y entonces son ellos los que salen de votar. Reducción de los empleados del condado, efectividad... Mis hijos que trabajan en el condado. Efectividad en los manejos del condado, ahorro. De eso es lo que hay que estar hablando en este momento. Un gobierno condal, local, de una ciudad es siempre en miniatura un gobierno nacional. Los gobiernos nacionales, como en Argentina, etcétera, que son demasiados presidencialistas, debería, mi ley, desmontar eso es tremendo porque para hacer el cambio él necesita ser más presidencialista que nunca. Claro. Necesita tener más poder que nunca. Ahí es donde está la contradicción. Si se quita poder, no puede. Poder es eso, poder hacer las cosas. No puede hacer el cambio. Entonces, esas son... Y si se le atraviesa, en el caso de mi ley, la Corte Suprema y las instituciones, pues tiene que hacer como bukele y barrer con la Corte Suprema. Mira, mira, mira lo que es un gobierno socialista tras otro en un país. Hoy en Grecia hay una manifestación de idiotas, que me disculpen, porque están defendiendo que no existan universidades privadas en Grecia. Entonces yo me quedé así y dije, en Grecia no hay universidades privadas. Pum, 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 me pongo a buscar prohibido. Y la izquierda no quiere que haya universidades privadas. Hay un gobierno de derecha ahora. Bueno, que este gobierno de derecha quiere autorizarlo y le ha salido la izquierda agresiva, mordedora, venenosa, a las calles a decirle no queremos universidades privadas. Imagínate tú. Por supuesto, de la Grecia de Homero a la Grecia de... De Cipras. De Cipras. Pobrecita Grecia, ¿no? Sí. Es de lo sublime a lo ridículo de verdad. Entonces, resulta que es el único país de Europa, aunque algunos dicen en el único país de Occidente, porque aunque mi ley habló del peligro de Occidente, algunos teóricos no consideran que América Latina es parte de Occidente, que es otro animal, ¿no? Entonces, el único país de Occidente... Y yo digo, eso es mentira, porque en Cuba tampoco hay escuelas privadas, ya no universidades. Pero el único país de Europa que no permite universidades privadas. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué pasa con el griego que vino a estudiar medicina en las mejores universidades de Estados Unidos? No lo dejan ejercer. Eso pasó en Cuba. Gente graduada en grandes universidades, en las hormonas, no lo dejaban ser profesores en la de La Habana. No lo dejaban ejercer medicina, ni siquiera revalidar. Ah, resulta que el Estado tiene el control de a quién permite y a quién no. Claro. Es un... Sí, bueno. ¿Para qué quieren controlar a las universidades? Dime tú. Bueno, para que justamente no haya diversidad de opiniones. Y como que la izquierda siempre piensa que va a coger el poder, y honestamente, tarde o temprano, en una democracia, termina cogiéndolo. A ellos les conviene eso. La diversidad de opinión no conviene. Y no conviene, además, la creación de élites que no están subordinadas a los preceptos de la izquierda, etc. Mira, no sabía que no podía haber universidades privadas en Grecia. No, entonces, hay unas universidades americanas que los americanos tienen allí, pero al final el título, no pueden emitir títulos. Ya. El título lo tiene que avalar o emitir el gobierno. El gobierno. Ironía. Dije, ¿quién habrá puesto esa ley en Grecia para Busco? A la dictadura de derecha de los años 70. O sea, que a la izquierda le conviene la ley que la dictadura de derecha que les persiguió impuso. Claro. No la quitaron. Es como cuando los socialistas llegaron al poder en España y no privatizaron la televisión. No, la dejaron. Se quedaron con la estatizada televisión de Franco. De Franco. Les convino. ¿Tú sabes hasta cuándo no hubo televisión privada en España? Hasta finales de los 90. Mediado de los 90 que empezó Antena 3, Tele 5, Telemadrid, poco a poco. Oye, casi cierran el siglo sin televisiones privadas. Y por supuesto la televisión española ha crecido. Ellos le llaman a eso sectores estratégicos. Sectores estratégicos que son el teléfono, la televisión, la minería, el petróleo. Sí, que honestamente ese sector estratégico lo puede mantener en libertad. Como en Francia y en Italia, por ejemplo, hay televisión estatal, pero hay televisión libre. Claro. Entonces, bueno, el que quiere ver el canal estatal lo ve. Y tú lo ves rápido porque apoya todo lo que dice Macron. No voy a perder la televisión. Rápidamente dije, estas son de Macron. El que quiere decir, son de Macron. De Macron. Y mañana son de... Entonces... ¿Cómo se llama la derecha? Le Pen. Le Pen, de Le Pen, Pen, Pen. Mira, es muy curioso lo que está pasando. Pero esto la cabeza está... Les leo el titular. ¿Me da tiempo en el minutico para después de... Sí, sí, no, y decirle a las personas de WhatsApp que vamos a decir sus mensajes. Desayuno especial para Andrés Reinaldo, pero no se lo puedo leer completo porque es muy largo. ¿Tú lees más los míos? Ya, lees más. No, claro. El de Andrés es muy largo. Es el programa de caos, caballeros. Es el programa de caos. Esto es una conspiración de la alcaldesa. La alcaldesa de Miami-Dade quiere que electores aprueben en noviembre el plan de endeudamiento de 2.500 millones. Me dudo que ella haya dicho endeudamiento. La alcaldesa Daniela Levincava dijo ayer por la noche que va a pedirnos a los electores que aprobemos un plan de 2.500 millones de dólares que van a pedir prestado a los bancos a los impuestos. O si no lo van a pedir, peor. En impuestos más a la propiedad. Nos van a meter más impuestos a la propiedad que los que alquilan también van a terminar pagando. Para financiar ampliaciones del alcantarillado. Si eso deberían hacerlo, no le alcanzan los 10.000 millones de dólares. Viviendas asequibles. O sea, que vamos a pagar nuestras propias mejoras. Y otros proyectos gubernamentales. O sea, tiene su plan de infraestructura que se ha convertido en una palabra mágica. Infraestructura social. Infraestructura equitativa. Infraestructura bla, bla, bla. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.